Hola, buenas para todos. En este video les voy a cantar una canción de Leo Mattioli que se llama Le pido a Dios, así que bueno, espero que les guste mucho a todos, que es muy conocida. Camilo, esta puta enfermedad la voy a estar consumiendo por dentro hace tiempo, ¿cómo hago para decirles que quizás no vuelva de este viaje? De este viaje que tiene mi loco y bohemia oficio de cantante, aún estoy preparado, no puedo abandonarlos, No sabrán entender, porque papá se ha marchado, solo le pido a Dios, quiero quedarme con ellos, prometo seré saber, un padre más bueno, si tengo que marchar. Descantaré desde el cielo hoy, con la brisa bajaré, acariciar sus cabellos, solo le pido a Dios. Un mago para decirles que quizás no vuelva de este viaje, de este viaje que tiene mi loco y bohemia oficio de cantante, aún estoy preparado, no puedo abandonarlos, No sabrán entender, porque papá se ha marchado, solo le pido a Dios, quiero quedarme con ellos, prometo seré saber, un padre más bueno, si tengo que marchar. Descantaré desde el cielo hoy, con la brisa bajaré, acariciar sus cabellos, solo le pido a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.